Goleada una más de la infantila, esta vez ante el Unión Zona Norte y por 6-0. Muy pronto comenzaron a llegar los goles. En el minuto 13 Adrián Moreno hace este jugadón dentro del área, regateando a todo el que se le ponía por delante para marcar con el exterior de su pie derecho el primer tanto del partido. Dedicatoria especial haciendo de arquero y gol muy celebrado por todos sus compañeros. El segundo también salió de las botas de Moreno, que esta vez asistía a Sergio Benito para hacer el 2-0 en el minuto 28. Con este resultado nos íbamos al descanso, pero en la segunda parte llegarían cuatro goles más. El 3-0 tras un rechace de la defensa del Unión Zona Norte, que con el viento se coló en la portería. En el 49 Beny hacía su doblete al finalizar una gran jugada al primer toque 4-0. Y del minuto 60 al 62 llegarían los últimos dos tantos de la infantila. El 5-0 obra de Mario con este disparo cruzado. Y dos minutos después Guti redondeaba la goleada con este golazo desde fuera del área. Ya son 14 victorias de 15 partidos disputados para la infantila, que le mantienen como líder del grupo 1 de división de honor infantil, con 42 puntos.